Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de la jornada del maestro agricultor. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Gómez que es gerente de AgroEjido. Muy buenos días Francisco. Hola, buenos días. José, ¿qué tal? El pasado viernes 16 celebrasteis el Día del Maestro Agricultor. Yo creo que nuestros agricultores, todo lo que se haga por ellos es poco. Claro, desde luego. Nosotros es un día que teníamos en nuestro calendario muy especial, donde queríamos agradecer la confianza depositada en nuestra empresa, en nuestra firma para comercializar sus productos. Y compartir una jornada con ellos lo más agradable posible, con una serie de actos que tuvimos para hacer un encuentro, más que nada. Esta jornada, Francisco, es una jornada donde se hablan de muchas ideas, de muchas propuestas. Conocéis el campo de una manera más cercana a través del agricultor, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Además, aprovechamos su presencia aquí para organizar una ponencia con una persona que es un experto conocedor del mercado, el director de la revista de FIH, que es Losillas, en el cual nos ilustró bastante una visión a los agricultores de cómo funciona la gran distribución en Europa y poner más cerca, si cabe, del productor el destino final de su producto. Es decir, darle una ilustración de dónde va su producto y cómo se coloca en los supermercados y cómo se vende, cómo se distribuye. La verdad es que cuando oye uno hablar a Rafael Lausilla, el director de la revista FIH, sobre los supermercados, que en principio a veces parecen nuestros enemigos y él nos dice que no, que al contrario, son nuestros amigos y estamos obligados a entendernos. Está claro, es ahora mismo la gran distribución, año a año va ganando cuota de mercado en nuestras frutas y hortalizas y como tal, pues tenemos que conocer el destino de nuestros productos. Francisco, todas las cosas que se dio a conocer en estas jornadas fue una nueva subasta. Cuéntanos cómo es esta nueva subasta. Sí, bueno, la subasta existe desde que Almería es Almería, desde que el modelo surgió en la comercialización y todo el mundo la conoce, pero sin embargo nosotros hemos querido darle un poquito más de modernidad al sistema y lo que hacemos es potenciar todas sus ventajas, es decir, tener la subasta en un horario amplio de descarga, es decir, durante todo el día se puede traer el género, velar porque se produzca el encuentro entre el comprador y el vendedor de la forma más justa y razonable posible en función de la calidad, cuidar mucho el tema de la calidad. El agricultor sabe que si su producto tiene una calidad excelente va a conseguir unas cotizaciones mayores, que si hace una mezcla más estándar. Y con todo esto lo que hemos conseguido es que el modelo, que en sí ya funciona, pues sea, si cabe, un poquito más efectivo. Francisco, como comenzamos la entrevista diciendo que nuestros agricultores se merecían todo, es increíble de dónde venimos, de dónde viene nuestra agricultura, dónde estaba y dónde está en este momento. Podemos hablar de que tenemos una de las mejores agriculturas que se conocen en Europa y en el mundo, diría yo. Hombre, eso es indudable. A día de hoy somos un referente. Sobre todo a nivel europeo, puesto que el agricultor ha conseguido que su producto, con sus normas sanitarias, con sus normas de calidad, sea excelente. Un producto donde no hay ninguna duda de que no hay comparación a nivel mundial. Pues nuestros agricultores, que merecen todo ese reconocimiento que vosotros les habéis dado este pasado viernes, así lo creemos desde AgroRadio también. La agricultura en esta zona hace que nos sintamos muy orgullosos de lo bien que estamos haciendo el trabajo en la provincia de Almería. Así que gracias, Francisco Gómez, gerente de AgroGido, por ese Día del Maestro Agricultor, porque evidentemente, como tú bien dices, y dice, este título es un auténtico maestro nuestro agricultor. Somos unos maestros. Gracias a vosotros. Pues ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago al micrófono, este que te habla José Antonio Escobos, el Llobregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.